Señores y señores amigos del Universal Deportes inicia el torneo de clausura 2024 en la Liga MX y además de los equipos, de los cambios de jugadores, las nuevas compras, las novedades también hay que enfocarse en lo que va a pasar con el arbitraje porque hay muchas novedades y de estas les vamos a hablar aquí Pues el arbitraje mexicano va a tener algunas modificaciones, algunas novedades ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Que a partir de este viernes, ya a partir de los primeros juegos del clausura 2024 le harán a la NFL, los árbitros mexicanos Nos explicamos en este momento ¿Qué va a pasar? Que después de cada resolución que los árbitros centrales tomen el VAR cuando los llame el VAR van a salir a la cancha y explicar a través de un micrófono ¿Qué fue lo que se marcó? Nos explicamos Si un árbitro se anota un gol y al final el VAR hace que se revise y se tiene que echar para atrás el árbitro tiene que explicar si se echó para atrás por fuera de lugar si se echó para atrás por alguna mano o si se echó para atrás por alguna falta Eso es una costumbre, es una regla que desde 1975 se ha hecho popular en la NFL Cada falta que se marca en el fútbol americano de los Estados Unidos Los árbitros, las hebras como se les conocen van al centro del campo y con un micrófono se abre el sonido para que todos lo escuchen y tanto los coaches como el público se darán cuenta de qué fue lo que se marcó Esa va a ser una de las novedades que va a tener el torneo mexicano para el próximo torneo que inicia este viernes Y dentro de estas novedades también estarán que las conversaciones que se van a realizar entre el VAR y los silbantes en todos los partidos se darán a conocer a partir del lunes Así que cada semana usted podrá saber qué fue lo que realmente se dijeron entre los árbitros centrales, los que están en la cancha y los que están en el carrito, ahí como le llaman por ahí el puchitrí Y entonces así serán conversaciones técnicas Serán conversaciones en las cuales hay que hablar de que los árbitros dicen que me enfoquen en el área de contacto a ver si ahí fue el lugar o no Y no vamos a escuchar lo que todos quieren escuchar en el sentido de que no le marques a este jugador o ayuda a este club, etc. Van a ser conversaciones más que nada técnicas Esas son las dos grandes novedades que habrá en este torneo de Closera 24 en la cuestión del arbitraje